sean todos bienvenidos a esta nueva edición de minecraft edición xbox 360 aquí estamos con nuestro amigo seba que está aquí hola que tal está semi vestido con una armadura de cuero que con cual descubre el lot de armadura y lo cual que no se ve estamos aquí a la chucha del centro de la tierra del mundo minecraft seba ha explotado como tres veces es chiste lo más probable es que explote otras dos veces más voy a hacer armadura con los 10 que saqué lo voy a hacer más que una perchera nomás con lo que más cubre hace todo bueno si yo tengo aquí 10 más de hierro si? tenis más? si ahora voy a ser un negro cuico no tan cuico porque me falta el diamante pero yo tenía toda mi armadura de diamante no nunca llegue a la de diamante me interesaba mucho igual tenemos caleta de 38 neona no hay miedo alejarme tanto oye Neona 38 es que en la serie donde sucia estamos ya no hay 38 pero eso que ya aquí sacamos me voy a quedar con el casco de nido La pura perciena me protege como tres Tenía pollo, aquí tengo Mira, tengo Nuestras provisiones son Cinco manzanas Siete chuletas de cerdo cocinada Y siete filetes Yo tengo dos manzanas Y dos filetes Hasta pollo ¿Te has dado cuenta que este es el manzondúgeno? Sigue nabiendo cueva y cueva Si Y seguimos sin encontrar diamantes ¿Alguna vez he encontrado gemas? ¿Qué clase de gemas? Si pide para nada Es lo más inútil Ah, la puedes intercambiar con los aldeanos O cuesta un montón encontrarla ¿Qué clase de gemas? Los gemas son como los diamantes pero verdes Son más inútiles Ah, no me agacho ¿Con los hombres pájaros? ¿Cómo? ¿Con los hombres pájaros tenés que intercambiarla? Ah, si La agua fea Cuando se convierten en zombies son más feos Los chanchos zombies Los chanchos zombies ¿Cómo le dicen? ¿Por qué los zombies? Los chanchos zombies Son tan bacanes pegarle Son inocentes Yo no les pego Me da pena pegarle Casi full iron Casi full iron Casi full iron ¿Me llegaste con la cabeza de cuero? Sí, pues Ya fue mi De ello personal Hace picotas Hace dos picotas No, ¿verdad? Picotas De hecho parece que el aire Dos picotas para cada uno Deni Palito 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 Armación Carina Ah, pero tengo que hacer los palitos Ah, broma Sacaste de hierro Saca cuatro Saca cuatro de hierro Saca gaidoido Y el rato lo devuelvo Hacerme armadura Ya tú O sea, quede bien, ¿verdad? Pero lo otro lo devuelvo Deja en el paulo que me sobró Ya Que fue tan cuarto Sí, hice dos picotas Toma Te la dejo a tus pies Ya Toma La churucha Sin querer hice tres Puedes ir dos a ti Pero Voy a guardar La arena Grava Carro Aunque tengo poco Pero no lo voy a usar Corte la espada No la tengo tan gastada Podríamos vivir acá ¿Verdad? 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 Sí, pero No sé La hueá Después Como está nuestra casa Llena de Cerrín ¿Recordáis dónde estaba la araña? Va al El creeper Donde estaba el oro Hay dos araña La manza Ésta ¿Verdad no morir? Sí No No Creeple Creeple ¡Corre! ¡Túvar! ¡Clíjala! ¡Críjala! ¡Críjala! ¡Clíjala! Ya yo, ¿hacia donde estais tu? Como que me estais aprendiendo la mina de memoria Ya no, wean Esta terrible, esta terrible buena la mina Encontre la Filazzoli No sirve mucho, es para teñir ovejas Pero te da caleta de experiencia Nunca entendió porque, para que sirve la experiencia Si cuando morís cagáis toda la experiencia Pero la experiencia te sirve para mejorar las armas Por ejemplo, Filo 3 Pegáis más, empujes, los mandáis más lejos Suerte Con la picota podís encontrar más minerales O te salen minerales más cerca ¿De experiencia? Yo tengo 5 de experiencia Una mesa de encantamiento que es con Dos diamantes Una obsidiana ¿Cuánta obsidiana era? Y libros Si, libros, si, yo había hecho Mi amigo había hecho Así que... La fila solo se saca con... El creeper culiao me vino a buscar Cuidado, 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 cuidado El creeper culiao me vino a buscar El creeper culiao tu mare... ¿Por qué? ¿Qué te hice? Venga, te gusta Aquí... Como a vos los ticles Si, te caes culiao Tomate El creeper creeper muerto Ya, ¿dónde era vos? Oh... ¿Qué? ¿Quieres buscar el lápiz lazuli o...? No, ¿dónde estamos? Aquí era... Aquí era... Aquí había caleta de carbón... Y de hierro... ¿A debajo? Sí, tú también había encontrado que le atacar bomb... Por si... Por si... Por si... Vamos a ver... Tranquilo... Por aquí... Ah... Mira ahí arriba... Allá... Allá... Ah, por si acaso me he hecho un cubo... ¿De qué? De... 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 Cuidado... Creeper culia... ¿Por qué encuentro todos los creeper yo? Ah... Creeper... Sí... Me aman los creeper... Cuidado, cuidado... Carajo... Toma... Putón... Mira acá... Mira, mira, mira... Acá, acá... Sí, sí, ahí encontré caleta... Sí, mira... Bajo el agua hay uno... Hay más... De hecho, para eso estoy... Usé el cubo... ¿Para qué? Para sacar la lava... Para poder pasar mejor... Que tal vez me puede caer un poco de agua... No sé si es luz de la que se hemos encontrado... ¿Está bien? ¿Está bien? O en la lava... Puta, sigo escuchándole Ender... ¿Está señor zombi? No sé... No sé... No sé si es mojada... O no sé si es mojada... Me da miedo dominar aquí... Onde... Acá... Ya veo que me aparezca un creeper... Hay ciertas coordenadas que hay más opciones de encontrar diamantes y todas las chuchas. Por ejemplo aquí donde está esta agua podemos bajar por el agua aunque ahí está la lava pero... Quiero sacar esa lava. Con un bloque de tierra. Mira puede ir al extremo recorteando la lava. Si te calle. Ahí si. ¿Alguien con el agua? No, no he visto occidente. Quiero ir a encontrar agua. Puta y no se salió la lava. Aquí encontré calés de hierro y jugar por el agua. No se salió el agua. ¿Qué pasa, estos espacios? Amor? No se salió esa muñeca. Ahí fue el agua. No se salió la aguada. No creo que la base de Pura era donde se me voy No me voy a dejar Nada ¿Me de ahí? Creo que tengo que andar con el baúl Me parece ¿Estáis donde está? No, creo que no sé Oh, si muero yo, ¿cómo te voy a devolver? No sé, no voy a la igua Te lo niego Niego que mueras No me metáis Como que no he encontrado más cosas ¿Dónde estáis? Espera, es que estoy viendo Ya, este lugar no tiene salida ¿Te encuentro donde hay más carbón? Tengo 14 de hierro Yo te lo dejaba que tú lo saquí Acá no era Como no está la lava Por acá el creeper rompió Ahí me... Sí, sí, también Supongo que me desoriente ¿Aquí? Sí, sí Vamos, ¿dónde está el oro? Ya, único, ven que aquí está la araña Espera, a ver, espera ¿Está acá abajo era? Ahí yo tanqueo Mira Antes de bajar, mira atrás tuyo Acá Acá Ahí, carbón Y abajo, por ahí, también hay más carbón La Esa Acá Acá aún un rato menos Y nos vamos para arriba Porque se está entrando la claustrofobia acá No hay más carbón, pero el rujino que me salió bien, bueno, hace tiempo, uy, no para esta cuestión, sigue bajando. Preparación de harto guardado del nivel. Espera mientras el host guarda el juego. El nuevo despacho de Mojang, mola. Están españoles estos jugadores. No voy a trabajar más. Venga contigo no bajo más. No, 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 no. Y... Qué viola, taladita. Eh... Este me está pegando con la chucha... Qué anda a un B. ¿Aca? Acá 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 Nadie encontró la diamante No, muero hierro hierro hasta el camino ahí ahí pensé que vi Un sonido Que no La carita queremos Pelamos este lugar y nos vamos O seguimos bajando Pelamos este lugar Vamos a la chuche Ahora Eso si me interesa mirar aca ¡Miren el creeper puta! Ya somos por aca y hay un creeper Ya no hay un creeper Y un zombie equipo ¿Cómo responnia este zombie video? de hecho por acá te decía como y como casi la podríamos ir a ver si hay diamante por acá abajo ya que estamos en el borde y ya estoy en nivel 12 y ya no te voy a cagar y el nivel está ahí? 12 el nivel 8 es que no me ha puesto a mirar nada oh esta muy... creeper esta con la creeper, hay 2 creepers con la creeper y ya sorpresa no me voy de aquí que de aquí puche la explosión y eran 2 y falta otro no me voy de aquí no me voy de aquí pues todos que son monos suicidas al otro lado está mira por acá te decía como acá es el borde de la lava el agua acá abajo hay lava no oro dos de oro tres de oro todos somos millonarios todos somos millonarios por aquí aquí moro espéate espéate ahí estoy tapando la lava para poder que no puedo caminar dos tres tres ¿estáis matando? si ojo te matan y yo me voy así de cobarde el problema es que por donde me voy tres de oro cuatro de oro cinco de oro Seis de oro Mira, aquí hay más oro ¿Dónde? ¿Qué está ahí? Se me quemó, aquí estoy ¿Dónde está la lava? Sí Para obsidiana Te veo ¿Te he ido? Sí Yo no te veo Estoy en un flop No te veo Ve acá hay oro Eso sí quiero hacerlo con cuidado Porque abajo hay lava Ahí hay agua roja Ah, es la pil... Red zone Vení, va Esto por cierto Este es tu cuadradito de oro Lo que se por cierto Si lo que se me caiga Ya se me cayó uno Sí Claro Oh, es concha de madre Oh, casi se me cae Era el hoyo que había Y esta hueá morada aquí hueá eh ¿Cómo se llama? Obsidiana Pero estos son los portales al... Al... ¿Fundo lo del infierno? No ¿Qué tenemos? ¿Investigamos? ¿Nos vamos? Eh, tengo que ver este hueá loco Vamos por aquí Bueno sería, no sé ni No sé como uno está ¿Cómo está ahí? Aquí me quedo, me quedo al tiro Contra ahora Oh man, chau, chau Vamos a dejar este capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Se despide Golder y el Seba Ok, chau Y nos vamos en el próximo capítulo ¡Diamante! 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 ¡Diamante!